Buen miércoles, les saluda Patricia Gutiérrez para reportarles que este día defraudados por Sigma e Invergroup manifestaron su inconformidad con la posibilidad de que un bien inmueble localizado en la 49 poniente de la ciudad de Puebla sea llevado a remate y que el dinero sea para pagar a trabajadores que elaboraban en la empresa Invergroup, propiedad de Edmundo Tiro Moranchel. Así lo dio a conocer José Luis Pérez Bello, quien es representante del grupo de afectados Zona Dorada, quien en conferencia de prensa indicó que si bien la ley establece que los primeros en recibir su pago deben ser los trabajadores, dicha propiedad fue asegurada inicialmente para que fuera garantía de pago de los defraudados. Asimismo, indicó que han pasado 14 años sin que los afectados puedan recuperar su dinero. Recuerden que jurídicamente primero se le paga al trabajador, pero en este caso, como fue primero asegurada para los defraudados, nos corresponde. ¿Y entonces qué va a pasar en la fecha que usted menciona? Es para el viernes a las 11 y media, tenemos que ver qué es lo que está dictaminando la presidenta de la Junta Local 3, de acá de la 29. Ah, y es la que tiene que ver, si va para los trabajadores o va para ustedes. Exacto. Ok, y más o menos en cuánto se estima el valor de esta propiedad? Ocho millones y medio. Ok, también habla... Valor catastral, eh. Claro. También se hablaba de que son los hermanos Tiro Moranchel quienes buscan comprar estas propiedades. Porque supuestamente, recuerde cómo es el remate, como es el remate, la primera postura puede ser hasta de ellos, de 500 mil pesos por ejemplo, por decir algo. Y con eso se puede rematar, recuerden ustedes cómo son los remates, que son lo más falso que existe en este mundo. Ahora, sí, la presidenta de la Junta Local.